Música Los quiero bien negros, amigo, prefiero la muerte y cerramos el caso Todos se atreven a cerrar, sabiendo valora Todos contrastes y aportes, saber quién lo mejora Llevar a la hora de frente, su arte, que poco me guste, me encabe Me respeto a mi 100%, amor, propio y coraje No me llevo a la fusión y una pista, cúdalo de siempre, sin más En esta casta, blas, aranda, arandura, verán su temor y eso asusta De que sigo en mi búsqueda, te lo dejo espectacular Me digan nada, que quieren que pare, que pare, que no pueda más El tiempo solo cuando quieras, aquí me lo paro El tiempo solo cuando quieras, aquí me lo paro Oh, 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 oh Oh, 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 oh El tiempo solo cuando quieras ya ni miedo malo Cuando quieras ya ni miedo mal Cada día aprendiendo, cada juego es un cuento, punto El pirata se saca, se hunde profundo, creando el yoga en su mundo Tú, aprovecha tu turno, los conocidos son para tanto Es muy fácil ganar a quien no se prepara por mucho que aprende mal De valientes te paja, de desgaste por nadie, nadie Nos quieren probar otras pieles, pero no se atreven y esto es de cobardes, vale Un sol peleado, ven en el caso incontenso Por favor, todo Monterrey abajo Tú, tú Me suma, se espuma, o raza, o raza, o raza, o meta También hago de pica Abriendo la boca, metiendo la bata Que sepan que van de cabeza a la nada, deja que pase O veo tiridos de radio, marchitos y niñas en balde, pasar 13 años Estar en la prima rima de lloras que ya no son radio Porque a la gente le encanta hablar, a la gente le encanta criticar Destruir, no hacer nada, poder hacer algo con su vida para que sea una vida digna Prefieren no hacer miedo huevo No te gracia la peña que critica porque estás en este estilo, porque estás en el otro Que si el rap es esto, que si el rap es lo otro, el rap es lo que quieres que tú sea mientras juegas con la palabra No defiendas tanto el rap porque el rap no es tuyo Hago esta shit como nadie, crece salvaje en la calle Siempre respondo al golpe, siempre con hambre Hablan los reyes del baile Que te conocen, que se saben tu nombre Que te matan a coces y gratis entonces ¿Dónde están los que valen? ¿Dónde están los que mandan y saben dónde? ¿Dónde que parten y rompen la pala, la crema, la llama, que todo lo prende? ¿Dónde? ¡Dónde! 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 ¡ ¡Gracias!